Cuando era pequeñito mi madre me decía que quiere ser de grande bombero o policía y yo no sabía, no sabía que quería ser Quería ser soldado, pelotero, aviador, quizás una estrella de una banda rock and roll pero yo no sabía aún lo que quería ser A los ocho años yo le dije a mi mamá, ya sé lo que quiero ser, mira para allá Yo quiero ser, quiero ser como el hombre aquel El que tiene siete carros y cobre, se lo cuida, se cree, traía privada, panagónica y piscina Dime mamá, dime que trabaja él, pero dime que trabaja él, dime que trabaja él, pero dime que trabaja él El viaje a todo daño en la acción privada y se vacila todo el mundo en la tele y en la radio Dime mamá, ¿quién lleva ese maletín? Mi madre sorprendida no me quiso contestar, yo dejé de la banda y le volví a preguntar Dime mamá, dime que trabaja él, pero sufre Mamá, yo quiero ser, 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 mamá, yo Disculpame, yo quiero trabajar y sudarme lo que gano Quiero ser como mi padre, pobre pero a un lado Pero jamás quiero ser un ladrolítico No, no, no Mamá no quiero ser, mamá no quiero ser, mamá no quiero ser Mamá no quiero ser, mamá no quiero ser un ladrolítico Mamá no quiero ser, mamá no quiero ser, mamá no quiero ser Mamá no quiero ser, mamá no quiero ser un ladrolítico Mamá no quiero ser, mamá no quiero ser un ladrolítico Mamá no quiero ser, mamá no quiero ser un ladrolítico Mamá no quiero ser, mamá no quiero ser un ladrolítico Mamá no quiero ser, mamá no quiero ser, mamá no quiero ser, mamá no quiero ser, mamá no quiero ser Un ladro elíptico, no quiero ser un ladro elíptico, un ladro elíptico, no quiero ser un ladro elíptico ¡No!